Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Yo solo hago música, perdón, 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 perdón Yo solo hago música, perdón, 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 perdón Yo solo hago música, perdón, 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 perdón Yo solo hago música, perdón, 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 perdón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!